Buenas noches y bienvenidos a La Pregunta con Chicha. La Pregunta con Chicha Hoy nos complace tener con nosotros a... Gengis Khan, famoso conquistador y fundador del Imperio Mongol. Bajo su mandato extendió su dominio a un vasto territorio que iba desde Europa Oriental al Océano Pacífico y desde Mesopotamia, Siberia, la India e Indochina. Es por este motivo, señor Khan, que queríamos lanzarle la siguiente pregunta. ¿No le parecen horrorosos los colores blanco y azul con los que se ha pintado el puente de hierro de la capital zaragozana? ¡Bullo de gozo! Ojo, eso me parece bien. Ahora, me dices que me vuelve...